Nacional España Concluye en Córdoba la fase diocesana del proceso de canonización del padre Cosme Muñoz. El escenario para este momento histórico fue la Catedral de Córdoba, que se vistió de fiesta y acogió un acto jurídico y religioso que marcó el acontecimiento. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, fue quien presidió ambos momentos, el primero de ellos ante la presencia de un juez delegado, un notario, el secretario y delegado diocesano para la causa de los santos, quienes firmaron, cerraron y lacraron todos los documentos recabados necesarios para la fase diocesana de la causa. Un acto como este no sucede todos los días. Aquí se ve cómo la Iglesia toma en serio la vida de sus hijos y algunos de ellos los acoge para ponerlos como ejemplos, manifestó Monseñor Fernández. Tras culminar el acto jurídico, el obispo de Córdoba presidió una solemne Eucaristía de Acción de Gracias. Durante la humilidad, el prelado reflexionó sobre el significado de un camino en santidad. Dios no se contenta con que seamos buenas personas, sino que nos llama a ser santos, y esa vocación la vemos cumplida, realizada en este Hijo de la Iglesia. Una invitación a la santidad que Monseñor Fernández hizo también a las hermanas de la congregación fundada por el Padre Cosme. Este es un momento de gozo para que seáis santas y os desviváis en la tarea de la educación.